¿Cómo se encuentra repleta la presa de la boca durante esta semana? Allí en Garzazada Se puso buena la lluvia Un camión de la ruta urbana que le ponen la canción de Titanic Porque pues allá van pasando por un encharcamiento Miren nada más la basura ahí atorada en este canal Allá por el parque Canoa Hasta una alberca Una alberca ahí cerca del parque ¿Qué onda? Bienvenidos a un nuevo video A un nuevo comentario que hacemos en este canal Y bueno, siguiendo con este tema De las fuertes lluvias que se han registrado En el área metropolitana del estado de Nuevo León Toda esta semana, venga Toda esta semana se van a estar registrando Ya veíamos desde el fin de semana pasado Hasta el sábado y luego una semanita más Y se pronostica también Se anda formando ahí una onda tropical ¿Se acuerdan? Como la tormenta Alberto O podría ser un huracán Según los expertos Antes que todo Si ven en el canal Suscríbete y activa la campana Notificaciones Pues sí, la tarde de este miércoles Miércoles 4 de septiembre Ya hay a mes de las lluvias Y mes de las patrias también Que bueno, pues Se registran unas lluvias Allá por la zona sur del estado de Nuevo León Esto es allá en la presa de la boca Miren nada más usted cómo se encuentra Repleta la presa de la boca Durante esta semana Que bueno, ha estado la constante lluvia Sobre todo también La noche del martes para miércoles Que fueron intensas lluvias Para la zona de Apodaca, San Nicolás Y también en partes de Monterrey Pero esta tarde del 4 de septiembre Pues vea usted Así luce repleta la presa de la boca Miren nada más toda la tormenta eléctrica Algunos catamaranes que se encuentran ahí Pues varados que se encuentran anclados Que no están en servicio Debido a la lluvia Se me hace muy raro que este Este muy en medio, ¿no? Sin embargo, pues así es como ya Desde que se Ahora sí que tuvo abundancia La presa de la boca Allá en Santiago de Nuevo León Pues el turismo también regresó Con esto los visitantes Que estuvieron ahí Pues disfrutando el fin de semana Ya lo veíamos el día que tuvimos La oportunidad y seguramente Durante los otros fin de semana Y también esta semana Pues acude la raza Pero ahí está, miren nada más Se ve espectacular Así con la lluvia Repleta la presa de la boca Que han abierto las compuertas también Para tener un desfogue De la capacidad Sin embargo, pues Con estas otras lluvias Pues estará todavía más La capacidad Hasta un 98% De su capacidad La presa de la boca Y también algo como Ya lo que veíamos En videos pasados Sobre las inundaciones En algunas partes Del Estado de Nuevo León Vea usted Esto que se dio Allá por la carretera San Mateo Donde esta persona Está tratando de cruzar Igual que el que vivimos La otra vez Ahí se cae Con su bicicleta Bueno, ya se estaba preparando Y el otro muchacho Para ayudarlo Pero es que Lo que digo No es que Es que aumentamos El momento de que Vemos este Magnitud Del agua Ponemos en riesgo Que pueda haber abajo Siempre lo digo Una alcantarilla Y lo digo por experiencia No que haya caído Una alcantarilla Pero si me ha tocado Caer en un bachesote O una alcantarilla abierta Y créame que pues Así como el carro Lo siente también La persona Y luego pues Pueden pasar otras cosas Que no nos queremos Ni imaginar Sin embargo Pues si hay que tomar Sobre todo En esta época De lluvias Que va a estar Las lluvias constantes Sobre todo Como les digo Esta semana Y luego todavía En 15 días Se espera Esta onda tropical Bueno Esto es lo que sucedió Allá por San Mateo Un poquito más Para acá De este lado De la presa de la boca De este lado Del cerro La Silla Del otro lado Está la presa de la boca De este lado Está la carreta de San Mateo Pues esto es lo que sucedió Por aquel lado De Nuevo León Vámonos con más Porque también Hablando de la zona sur Miren nada más Allá en Garzazada Se puso buena la lluvia Y también Pues los encharcamientos Que ahí va La raza Pues a paso lento Porque Pues ya platicaba Ahí con Una persona En la mañana De que Oye Se inundan los carros Empieza el rechinadero Del carro Y luego el freno No entrega Usted le pisa el freno Y a poco no Se va hasta el fondo Por eso hay que tomar Sus precauciones Y también Las luces encendidas Y las intermitentes Que no veo que nadie Lleva las intermitentes Ahí de ser También muy importante Porque de por si De repente Se viene bien Más ching Y pues oiga De perdió Que la lucecita De la intermitente Pues te Te avisa Que se da Aguas Aquí calmantes Montes Pues así Las cosas Allá Engarzazada En la zona Sur Del estado Nuevo León Oiga Por donde Quiera Las inundaciones En Monterrey Apodaca Ya veíamos También En Acá por Miguel Alemán La foto Que se hizo Virar De estas personas Que están Arriba De una Parada Del camión Esperando Ahí Todo inundado Y bueno Esto es lo que sucede Con estas Lluvias Que permanecerán Como le digo Esta semana Vámonos con más Porque esto también Es en el Boulevard Antonio Sáenz En Monterrey Donde miren nada más Usted Lo que ya decía Pues De un momento A otro Se inunda Todo Viene la corriente De agua Y así es como Quedó este carro Que pues Pérdida total ¿No? Pérdida total Al momento De que pues Le entra agua Al motor Y pues ya Se echa a perder Todo Impresionante Lo que sucede Lo que un ratito De agua Porque ni siquiera Diga usted Pues fue una hora De lluvia Después De que 5 o 10 minutos Y de un momento A otro Pues se hace La creciente Como este camión Que ya veíamos También anteriormente Pues otra vez Se hace viral Un camión De la ruta urbana Que le pone La canción De Titanic Ahí Porque pues Oiga Van pasando Por un encharcamiento Y pues toda la raza Pues sube los pies A donde pueda Porque usted sabe Que los camiones De ahora Pues están un poquito Estos camiones verdes Verdad Están este Bajitos Ya sabes que La puerta Ahora tienen dos puertas Verdad Una en medio Y una adelante La en medio Como si fuera La de atrás Como anteriormente era Y pues está bien bajito ¿Cuánto será ¿Cuánto será del pavimento? Unos 20 centímetros Y pues sube el agua Y la raza En la que mire Ahí está Con sus tenis Y pues Uno lo que quiere Es pedir Llegar Pues seco ¿Verdad? Porque imagínate Ahorita la lluvia Y todo Como se te secan Los tenis También los choferes Pues tomar un poquito De conciencia Y pues no pasar Si usted viendo La creciente De la avenida De agua Pues sacarle la vuelta O esperarse un ratito Para pues que se Baje el agua Y las personas No pasen Estos Incómodos momentos Porque si son incómodos Porque mucha raza Pues Sus zapatos de trabajo Y así le toca Ponerlos a salvo Subiendo los pies Hasta los asientos De los camiones Oye también Lo que trascendió Esta tarde Con estas lluvias Es que colapsó Una estructura De la plaza Áuriga En San Pedro Reportando Una persona Lesionada Y fuertes inundaciones En el interior De la plaza Como estamos viendo Estas fotografías Que compartieron A través de las redes sociales Y bueno también En el municipio De Escobedo Así es como lucen En los límites De Escobedo En San Nicolás Bien nada más La basura ahí Atorada En este canal Que se encuentra ahí Cerca de Universidad Y Sendero Muy llegando Allí a Universidad Este canal Que se encuentra Por ahí Pues miren nada más Como se encuentra Toda la basura Amontonada Ahí atorada En este canal Que antes Anteriormente Se dice que Quiera pasar Un arroyo Es por eso Que el agua Se hace así Se llena de inmediato Los encharcamientos Que salen A la orden del día Con estas lluvias Que se presentan En el estado Nuevo León Como ve usted Deje su comentario Sobre estos videos Y también Vea estas otras Imágenes De allá Por el parque Canoas De una alberca Una alberca Ahí cerca del parque Pues mire Así luce Vea la barda Más o menos Casi a la mitad De la casa Donde llega el agua Allá están abanderando Para que la raza Pues no se acerque A estas inundaciones Que pueden poner riesgo A las personas Que transitan Por ese lugar Parque Canoas Para que tengan conocimiento Ahí está Parque Canoas A tomar las precauciones De vida Porque las lluvias Seguirán En el estado Nuevo León Ahí está Deje su comentario Sobre este video Y sea la primera vez Que ves el canal Suscríbete Y activa la campana De notificaciones Nos vemos a la próxima En un nuevo video Adiós Chau